¡Suscríbete al canal! ...encuentro de lo que tiene que ver con el minibole, ¿no? Por ahí también los más chiquitos tienen la posibilidad, ¿no? Sí, así es. Hoy nos toca de local. La verdad que una jornada muy linda, con muchos chicos. Y esto es lo que nos da las ganas de seguir trabajando, ¿no? Por los niños. Bien, ¿quiénes son los que han podido asistir hoy, digamos, en materia de instituciones? ¿Todo lo que tiene que ver con la liga? Sí, no toda la liga tiene minibole, ¿no? La mayoría no tiene. Así que tenemos que por ahí salir a buscar clubes de otro lado para que los chiquitos puedan jugar. Pero tenemos gente de Pozo del Molle, Balearia, Miramar, Cachín. Y bueno, se armó algo lindo y lo importante es que los chicos lo están pasando bien. En cuanto al tema ya de lo que es la competencia del voley en las demás categorías, ¿cómo se está avanzando? Sabemos que hay inclusive objetivos puestos en otras ligas y participar en otros torneos. Sí, así es. Tenemos el objetivo de participar en esta liga de irnos para las sierras. Ellos juegan un Grand Prix al mes. Entonces, bueno, participar en esa liga y seguir con esta liga que ya venimos participando. Estuvimos en vacaciones y bueno, ahora estamos retomando otra vez el trabajo del año, ¿no? En cuanto al trabajo del año, comenzando de nuevo, con todos los horarios que tienen que ver con los entrenamientos de manera normal, como se venía haciendo siempre. Sí, sí, como se venía haciendo siempre, solamente paramos una semanita de invierno y volvimos a arrancar. Y sí, los mismos horarios, martes y jueves de 20, 30, 22 para las mujeres y de 21, 30, 23 para los hermanos. También sabemos que, bueno, en el caso de la última presentación ha tenido que ver con un quillo donde los chicos marcaban por ahí el equipo que se tuvo que enfrentar, tanto en varones como en damas. Y bueno, esto es bueno para la competencia. Sí, es por ahí salir un poco de la rutina y empezar a ver un poco, ampliar un poco nuestra mente, ¿no? Nuestra mente en cuanto a juego, técnica, táctica. Y bueno, darle un poco más de crecimiento a nuestro volei. Que por ahí si nos quedamos encasillados en una sola liga es como que un equipo busca chancharse. Entonces, bueno, esa es la idea. Seguir creciendo. En cuanto al tema del volei, es bueno mencionar que no solamente primera en dama y varona, sino que en todo lo que tiene que ver con todas las categorías. En el caso del mini-volei, por ahí para aquellas mamás o papás que quieran sumar a esos chicos, siempre está bien el telaporte. Sí, así es. Yo hago mucho hincapié en el mini porque es el semillero que tenemos. Nosotros sin semillero después se nos corta el resto de las categorías. Así que estaría bueno que por ahí los chicos, si se quieren acercar, siempre las primeras clases son gratuitas. Y bueno, prueban a ver cómo es la actividad. Y si les gusta, bueno, le demos la posibilidad de poder venir a jugar el volei. Rafe, como siempre, gracias. A ustedes. Rafe, como siempre, gracias.